No, 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 no No, 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 no Yo solo uso el tiempo para pensar en ti Que no puedes andar por el mundo perdido Ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo Y te quiero es que jamás me cansaré En yo te decí Un amor por ti Es más sincero que solo mi corazón es para ti Quédese que te conozco, si yo solo uso tiempo para pensar en ti No puedes andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Yo quiero, te amo, te amo y te quiero ser jamás, no alcanzaré ni yo de decir Un amor por ti, es más sincero que solo mi corazón es para ti Sorrisada, enamorada, no me hace feliz Yo quisiera tenerte en mis brazos, explícate y decidí Que desde que te conozco, si yo solo uso tiempo para pensar en ti No puedes andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Yo quiero, te amo, te amo y te quiero ser jamás, no alcanzaré ni yo de decir Un amor por ti, es más sincero que solo mi corazón es para ti Desde que te he conocido, solo uso tiempo para pensar en ti No puedes andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Yo quiero, te amo, te amo y te quiero ser jamás, no alcanzaré ni yo de decir Un amor por ti, es más sincero que solo mi corazón es para ti Un amor por ti, es más sincero que solo mi corazón es para ti Un amor por ti, es más sincero que solo mi corazón es para ti Un amor por ti, es más sincero que solo mi corazón es para ti